Surgen varias preguntas. Primero, ¿a qué le temen, por un lado, y por el otro, bueno? No, a ver, ¿sabés lo que hay acá? Es una posición política de criticar al gobierno. Vamos a aclararlo. Siempre, siempre hubo una empresa privada que se llamaba Indra. Desde que vino la democracia hasta este año. Indra. Que fue reemplazada por... Smartmatic, que cobra la mitad de Indra. Por una cuestión económica, Smartmatic cobra la mitad, el gobierno contrató a Smartmatic. ¿Indra podía hacer trampa? Sí. ¿Smartmatic puede hacer trampa? Sí. Siempre está la posibilidad que alguna empresa haga trampa. O que se preste a la trampa del gobierno. Pero, ¿por qué explicó esto? Porque cuando el gobierno, Cristina era y Néstor el gobierno, trabajaba Indra. Y el Poder Ejecutivo, en ese momento, Néstor y Cristina, con Indra trabajando, no denunciaban alguna posibilidad de manipulación. ¿En algún momento? Ahora, en la oposición, el mismo partido que se benefició con el control de los datos, cambia la empresa y ese partido que está en la oposición, cambia el escenario político... Y ahora están preocupados. Y ahora están preocupados. Bueno. Esto tiene una solución muy fácil, que es darle todo este control a la justicia. Ese es un tema. Ahora, ese es un tema. El segundo tema. ¿Es posible trazar el... es decir, la trazabilidad? Ellos dicen, cuando vos pones el telegrama en la escuela, como el telegrama no viaja físicamente, no lo controlan físicamente, lo pones en el escáner, en el software, ese telegrama puede ser transformado. Bueno, pero ese telegrama de papel va a viajar también. Después tiene su correlato. Sí. Tiene un correlato informático, pero también viaja el papel. Con lo cual, vas a tener la información en el software y también la vas a tener en papel, la vas a poder chequear, segundo detalle. ¿Alguien me acerca un papelito? Por ahí lo podemos explicar con un papelito, Matías. Gracias, Matías Gómez. Porque la cuestión es que antes lo hacía Indra con el kirchnerismo. Y ahora la hace otra empresa, Marmatic. Si había o creían que había alguna posibilidad de trampa, la podía haber antes. Claro. ¿Eh? La misma. Vos ponés sobre el... A ver, ahí vos querés el papelito. No, no, no. Pero... Este... Pero la cuestión es... En cada escuela, mirá. Para pasarla limpia. A ver, Guillermo, nos juntamos. Estamos más cerca. Vení. Vamos acá al medio. Vení. Suponete, vos estás en cada escuela. Termina la elección, son las seis de la tarde, se empiezan a abrir las urnas. Sí. Los fiscales y el presidente de mesa llenan el telegrama. Sí, perfecto. Van llenando el telegrama con los datos. Dato, dato. Dato, dato. Esto es físico. Y lo firman todos los fiscales. Están de acuerdo en el recuento. Es un documento. Es un documento físico que está firmado por los fiscales. Están de acuerdo todos en la transmisión. Vamos a digitalizarlo. Antes, este documento iba en camioncito al correo. Perfecto. Sí, la época analógica. Hasta la última elección. Sí. Y el correo lo cargaba y se transmitía a la central y ahí se subían los datos a la pantalla, lo que vemos todos. Ahora? Ahora, agarran en cada escuela hay un escáner, ponen el papel así y el escáner lo transmite, la información. Perfecto. Época digital. Sí. Lo que dice el peronismo, frente para la victoria, es que en la transmisión digital, en el software... Alguien puede pincharlo. Alguien puede haber un hackeo, puede haber una trampita, etcétera, etcétera. Esto que suponete que sea cierto, igualmente el telegrama papel va a estar para corroborarlo. Pero además hay otro detalle que no están diciendo. El resultado definitivo, el resultado de la elección, cuando vos tenés el recuento en pantalla y vos ves quién ganó, quién perdió en la noche del domingo, lunes a la mañana. Si los partidos impugnan la mesa, los fiscales de un partido dicen, el recuento está mal hecho, yo impugno la mesa. Después la justicia hace un recuento definitivo, abre las urnas. O sea, hay varias sustancias. ¿Te acordás cómo pasó en Santa Fe? Sí. Y el recuento, el resultado válido de una elección no es el del domingo a la noche. Sí, pero hay una cuestión... Es el recuento definitivo. Vamos a separarnos, estamos muy juntos. Hay una cuestión... Bueno, tampoco era tan grave. Hay una cuestión que señalan, escuché a uno de los apoderados del Frente de Todos, que decía que había posibilidad de fraude mediático. Significa que den a conocer ciertos datos que luego se pueden dar vuelta. Claro, a ver, si vos el domingo a la noche tenés un resultado, el lunes a la mañana tenés un resultado, impugnan las mesas y después de la impugnación el resultado es otro. Eso no es un fraude, eso es que el resultado definitivo de una elección no es el escrutinio provisional, es el escrutinio definitivo que lo hace la justicia. No era cuando Menem dijo ganamos en la mesa de... Es lo mismo. Pero eso no era un fraude, era adelantar un resultado que luego se iba a revertir. A mí lo que me llama la atención es que el kirchnerismo que está ganando en esta elección va primero, todas las encuestas muestran primero, es el que denuncia la posibilidad de fraude. Normalmente el que va perdiendo es el que denuncia la posibilidad de fraude. Sí, sí, sí. Esto se podía ver, insisto, en este punto. Acá son responsables todos los partidos políticos, todos. Esto se tiene que solucionar de una espada. ¿Sabés por qué es muy importante? ¿Por qué? Se tenían que haber puesto de acuerdo todos los partidos políticos en el Congreso... Que vaya a la justicia. ...entregarle todo el recuento a la justicia. El poder judicial. Y que se sacan el problema de encima. Bueno... Porque cada partido que está en el gobierno utiliza el sistema y el que está en la oposición, como van cambiando, se queja. Esa es la solución. Por ejemplo, elecciones en Santa Cruz, bajaban la perilla, se cortaba la luz mágicamente y faltaban urnas después. Mirá, es grave echar dudas sobre un sistema electoral. Porque si vos dudás hasta del recuento de los votos, entonces dudás de toda la democracia. No se puede estar dudando todo el tiempo, absolutamente todo. La pregunta, ¿no es un paso previo para desconocer un posible resultado? Sí, obviamente. Es extraño, porque el kirchnerismo está bien en todas las encuestas. Va primero. Entonces es extraño porque están abriendo el... Va primero en una posible primera vuelta. En una primera... ¿Y en un balotage? Ahora. No. Ahora. En esta elección de agosto. Entonces es extraño que el mismo Frente para la Victoria esté poniendo dudas de una elección que tiene chances de ganar. De todas maneras, existe el telegrama en papel, se lo puede llevar y se corrobora. Dame este papel, es mío. Pero ahora me voy yo. Me ofendí. Por supuesto. Gracias por ver el video.